La Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad de Yarinacocha dio inicio este miércoles al taller de terapia ocupacional en los ambientes del Polideportivo El Bosque. Chicos y grandes pueden desarrollar sus habilidades de acuerdo a la discapacidad que presenten, ya sea motora o visual. La regidora María Huamán expresó que este taller les servirá mucho a ellos, pues todos somos iguales en fortaleza e inteligencia. Eso les va a servir a ellos para tener un aporte económico y de esa manera ellos también tienen espacio para poder desenvolverse en la sociedad. Realmente es un taller que les va a servir mucho a ellos y siempre la municipalidad va a estar pensando en realizar este tipo de eventos por el bien de nuestras personas que son personas más vulnerables de nuestro distrito. Todos somos iguales, ¿por qué? Porque tenemos esa fortaleza, tenemos esa inteligencia, Dios nos ha creado con una inteligencia que nosotros tenemos que aprovecharla y digamos ser útiles a la sociedad. Los participantes confeccionarán morrales, correas, sandalias y espejos toalleros. El taller tendrá una duración de dos meses. Me parece bien que está haciendo la señorita alcaldesa y le agradezco bastante que hace por nosotros. Un buen trabajo que toda la vida y el tiempo que Dios le siga bendiciendo a la señorita para que nosotros podamos seguir, tener algo para poder sostenerte y le agradezco bastante.